¡Feliz cumpleaños Yesenia! ¡Feliz cumpleaños José Ramos! ¡Vamos Pacharaquito! ¡Ajá! ¡Sigue la bailando mi gente! ¡Vamos Pacharaquito! ¡Ajá! ¡Sigue la bailando mi gente! ¡Que se me ha creído! ¡Que se me ha creído! ¡Si nací cansado no sé trabajar! ¡Que se me ha creído! ¡Que se me ha creído! ¡Que se me ha creído! ¡Si nací cansado no sé trabajar! A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado, solo sé cantar Si nací cansado, solo sé cantar A trabajar, a trabajar, pacharaquito La Pacharaca tiene dos de mando, tiene dos de mando pa' su maridito Que se habrá creído, que se habrá creído, si era así cansado no se quedó acá La Pacharaca tiene dos de mando, tiene dos de mando pa' los sacos largos Que se habrá creído, que se habrá creído, si era así cansado no se quedó acá La Pacharaca, la Pacharaca, la Pacharaca, la Pacharaca, la Pacharaca, la Pacharaca Para qué, para qué, para qué, yo nací cansado, solo sé cantar 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 ¡Vamos, chinita! ¡Chinita y los ojos! La gente de Vía El Salvador, Vía El Salvador, Vía Pivo César Gutiérrez Salud a la gente de Vía El Salvador, Vía El Salvador